Este miércoles, el miércoles que pasó, familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós a Erasmo Rodríguez Zamudio. Él fue asesinado presuntamente por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en el municipio de Victoria como represalia a una gresca ocurrida un día antes, el sábado, donde cuatro policías habrían sido lesionados, ninguno de ellos de gravedad, por fortuna, y habrían sido desarmados. A la postre les fueron devueltas las armas, pero esta afrenta fue cobrada con lo que a todas luces pareciera una ejecución extrajudicial que de momento se encuentra investigando la Procuraduría de Justicia del Estado sin que se haya aclarado mayormente qué sigue, qué va a ser la Procuraduría de Justicia, qué elementos son los que están detenidos en Victoria, Guanajuato o en San Luis de la Paz, que es la cárcel más cercana. El centro de la ciudad sigue resguardado o seguía hasta este miércoles por una gran cantidad de unidades y agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, solo se podía transitar a pie. Y después de media semana, finalmente la Presidencia Municipal de Victoria emitió un comunicado de prensa donde acusa a los medios de comunicación de distorsionar la información y asegura que sí ha estado en contacto con la familia de la víctima. Mi compañero Ernesto Méndez, quien desde San Luis de la Paz ha estado constantemente en contacto con la familia en Victoria y también con las autoridades municipales, yendo también a Victoria a tomar el pulso de la situación, está en la línea telefónica para que nos comente en extenso cómo qué está pasando allá. Ernesto, ¿cómo estás? Sí, bueno, Ernesto, ¿me escuchas? Sí, ya, Arnoldo. Muy bien. Adelante. ¿Cómo están las cosas? Pues mira, es un poco complicado hacernoslo porque, por un lado, la familia dice una cosa, por otro lado, la Presidencia Municipal dice otra. Ellos aseguran haberse reunido con la familia, la familia dice que no, y bueno, pues Victoria sigue estando sitiado por los policías aún. ¿A qué hora se emite este comunicado al Presidente Municipal? Sí, eso lo emite ayer por la tarde, pasada las seis, las 18 horas. Tú habías hablado con el Secretario del Ayuntamiento, aquí tuvimos la información ayer, y realmente solo le estaban dando vueltas a la situación, no parecía que se hubieran hecho cargo de nada. Exacto. En este comunicado, que bueno, ahorita lo podemos pasar, básicamente, ¿qué dice el Presidente, Ernesto? Bueno, ellos dicen que desde el día domingo se reunieron con la familia, con los hermanos que estuvieron en contacto, y aquí ellos los buscaron para preguntarles dónde estaba su hermano, el que fue detenido. Porque aparte del fallecido hay otro hermano, miembro de esa misma familia, que fue detenido. Sí, el que fue liberado el día lunes por la tarde, gracias a la intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué se fue el contacto que tuvieron? También afirman que el día de antier estuvieron reunidos con cuatro hermanos de la familia, y que bueno, que recordaron no verter lo que ahí se habló, pues por la delicada del asunto. Bueno, en contraposición con la familia, dice que ellos no los han contactado. Todo ayer en el funeral, el hermano menor dice que no, que no han tenido contacto con la presidencia. Entonces, de verdad, hay cosas contradictorias. En el comunicado también se acusa que los medios de comunicación hemos distorsionado la información. ¿A qué se refiere el Presidente Municipal, Ernesto? ¿Cita puntos específicos donde él considere que no se ha dicho lo que es? Pues solo menciona que la información ha sido distorsionada, en cuanto a cómo han sido los hechos. Pero todo ha sido un apego a las declaraciones de la familia, Arnoldo. Ah, bueno, y se queja de las redes sociales también, ¿no? También se queja de las redes sociales. Exacto, Arnoldo. La situación en Victoria, hoy jueves, ¿persiste la presencia de las Fuerzas de Seguridad Pública en este virtual estado de sitio? Sí, Arnoldo. Todo continúa igual. Se cree que es para prevenir cualquier situación. Sin embargo, pues la familia ya se encuentra en sus labores cotidianas y pues esperemos que ya vuelva a la normalidad este asunto, Arnoldo. Por ejemplo, actividades como las clases en las escuelas no se han interrumpido. No, Arnoldo, esas continúan. Hubo un falso comunicado, un perfil falso del alcalde, decía que se suspendían las clases el día de anteriores. Esto fue falso. Pero fue falso, el alcalde también lo desmintió a través de su red social que era falso. Todo continúa normal, Arnoldo. De alguna manera ya un poquito más tranquilo la situación. ¿Qué sabemos de los policías que rompieron en la casa de Erasmo y que, bueno, pues son responsables, no se sabe quién es de todos ellos, de haber disparado a Erasmo y haberle dado muerte? ¿Hay detenidos ya? No se sabe, Arnoldo, la Procuraduría no. Hermetismo total, ¿verdad? No hay nada todavía al respecto. Pareciera que, bueno, están de acuerdo en hacer mutis al respecto porque no tenemos información. Si siguen detenidos, si están presentados, tanto con las armas como los vehículos que fueron utilizados. No han informado nada más al respecto, Arnoldo. Lo que sí se produjo acá, bueno, acá en Guanajuato, es una declaración del secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, quien planteó que la Procuraduría debería ser exhaustiva en su investigación de los hechos, Ernesto. Eso sí estuviste teniendo, ¿verdad? Bueno. Sí, te decía que lo que sí se produjo fue una declaración del secretario de Gobierno, de Gustavo Rodríguez Junquera, en torno a la necesidad de que la Procuraduría de Justicia, bueno, entrara a profundidad en el tema de lo que ocurrió ahí en Victoria, ¿no? Sí, Arnoldo, efectivamente, por lo menos ya hay posicionamiento del secretario de Gobierno, creo que esperemos vaya a rindar frutos y ya tenemos ya que la Procuraduría de Justicia del Estado, pues se invita a un comunicado al respecto sobre la situación legal, jurídica de los involucrados en estos hechos del pasado domingo, Arnoldo. Fue en Irapuato, yo sé que en Guanajuato, en Irapuato, donde se produjo esta declaración de Gustavo Rodríguez Junquera, secretario de Gobierno, donde dijo que la investigación y las pruebas periciales que realiza la Procuraduría de Justicia llegarán a la verdad, es lo que él afirma sobre el caso de Victoria, donde los familiares del joven muerto por un policía echan abajo la versión de la Secretaría de Seguridad Pública, de que se trató de una riña. Bueno, seguimos muy atentos, Ernesto, no sé si tengas algo más que agregar, si en el transcurso del día hay situaciones de las que haya que informar. Bueno, nada más comentar un poquito del comunicado que hace la UMAP de Victoria, la Unidad Médica de Victoria. Sí. Ellos aclaran que en ningún momento la familia quebró vidrios de la unidad, como se había difundido en otros medios, que ese domingo habían roto vidrios, puertas habían sido dañadas, sin embargo, a la UMAP sale decir que no, que en ningún momento estuvieron agresivos, en ningún momento se vieron amenazados por los miembros de la familia, como se había difundido en algunos medios. Entonces, ellos aclararon en ese punto, aclararon que sí le dieron atención médica a la mamá de la víctima, porque presentaba crisis nerviosa, igual a cuatro hermanos, a cuatro hermanas, perdón, de él, que también presentaban crisis nerviosa, Hernando. Bueno, donde sí hubo puertas rotas fue en sus casas, en las casas de las familias, ¿no?, cuando la policía irrumpió. Eso tú lo documentaste desde el mismo domingo por la noche. Sí, donde sí hubo daños fue en la propiedad de los ayuntos, de las noches, Ramírez Zamudio. Bueno, seguimos atentos, Ernesto, y pendientes de la situación. Estamos pendientes. Muchas gracias, Ernesto Méndez, desde la zona norte de Guanajuato.